Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 13 de noviembre Tenemos suerte 7, aquí pueden girar las cartas y obtener recompensas Cada giro de cartas cuesta cierta cantidad de diamantes Luego tenemos gasto total gastando diamantes Y también gasto total gastando diamantes pueden obtener estos materiales Luego tenemos Elysian Check-In También tenemos primera recarga Y luego tenemos Sacudida Feliz Aquí tienen que utilizar diamantes para poder obtener puntos Aquí tienen la referencia de puntos que pueden obtener Y con los puntos pueden comprar alguno de estos materiales en la tienda de puntos Por aquí lo tenemos, ahí está Tienen estos materiales que lo pueden comprar con los puntos Luego tenemos Mansión Lunar Aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros Para obtener esta recompensa En árbol de bendiciones y en árbol de la vida pueden obtener esas recompensas Y en la tienda pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida Y luego con frutos de la cosecha pueden comprar estos materiales Luego tenemos las actividades realizando estas actividades El consumible, gastar diamantes El de recarga, recargar diamantes Y eventos populares, también recargar diamantes Pueden obtener estos materiales Luego tenemos el frisbee Y realizando giros de frisbee pueden obtener estos materiales Y en la recompensa de objetivo pueden obtener estos materiales Realizando cierta cantidad de giros de frisbee Luego tenemos la clasificación de puntos Tienen que realizar 7000 puntos para ingresar en la clasificación Y poder obtener alguno de estos materiales Luego tenemos las actividades Realizando estas actividades El consumible, gastar diamantes El de recarga, recargar diamantes Y puntos totales, también recargar diamantes Pueden obtener estos materiales Y luego tenemos el millonario Con 10 intentos gratis Que pueden utilizarlo para poder obtener alguna de estas recompensas Y también pueden conseguir dados comprando con diamantes Y luego en la recompensa de objetivo Pueden obtener estos materiales Realizando cierta cantidad de vueltas A lo que es el millonario Y nada gente Eso es todo lo que viene para mañana 13 de noviembre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos Chau chau